Maldito licor que está acabando con mi vida a ti me entregué para olvidar una pérdida tener que llevar este corazón borracho y sufrir los desprecios el bochorno que da la bebida total para que nunca olvidaré su nombre pueden contemplar lo que he quedado de un hombre así seguiré disfrazando en las cantinas mi aflicción y agradeceré que no me tengan compasión total para que nunca olvidaré su nombre nunca olvidaré su nombre pueden contemplar lo que ha quedado de un hombre así seguiré disfrazando en las cantinas mi aflicción y agradeceré que no me tengan compasión no 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 no